Muy buenas a todos, llega el descanso para la cena en este día 1B del Campeonato de España de Póquer de Castellón y estamos con uno de los jugadores que se ha acercado hasta el Casino de Castellón a disputar este día 1B, valgase la redundancia, Borja Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo el CEP en general y cómo te está yendo el día de hoy? Pues el día me está yendo complicado, la verdad, pero el torneo me encanta, me encanta porque tiene una estructura buenísima, hace poco vine de Las Vegas de jugar ahí torneos y tal, y tiene una estructura muy parecida a esos torneos, muy deep, 30.000 fichas, niveles de una hora, o sea, fenomenal, la verdad que juegas muy cómodo y vas a jugar muchos niveles, es muy difícil estampar todo el stack pronto, o sea que a priori muy bien, de hecho, pues he perdido un par de botes y tal, pero todavía tengo un montón de ciegas, no sé ni cuántas, pero tendré 20.000 fichas, que son 10 menos de las iniciales y aún así, pues un montón de blinds, o sea que con la calma y para adelante. Como todavía no nos escuchan, ¿qué tal mesa te ha tocado? La mesa, bien, o sea, no una mesa demasiado dura, la verdad, una mesa bastante blanda en principio, con un par de jugadores más débiles, pero bueno, está Vicente, que ya lo conocía, que no foldea una ciega y te mete mucha presión, pero la verdad es que me está respetando bastante, yo lo estoy respetando a él, o sea que hay un pacto ahí de caballeros, y nada, luego también está Micalet, que también lo conocía, y bien, la mesa, bien, la verdad, yo creo que es una mesa que debería poder hacer un poquito más de lo que estoy haciendo, la verdad, pero bueno, todavía queda mucho torneo, yo creo que saldremos adelante. Una pregunta que te quería hacer, no sé si eres habitual del circuito, si has jugado más etapas del CEP este año. Yo es que empecé a jugar en vivo este año, o sea, empecé con el CNP de Valencia, que hice día 2, o sea, soy un pescado en vivo, eso es así, luego jugué el Estrellas de Valencia también, que al final le pide a uno fuera, y luego pues me fui a Vegas, y ahí la verdad es que mejoré mucho, porque claro, coincidí con muchos jugadores muy buenos, y nada, ahora el CEP lo quería jugar, porque lo vi ya, hacía tiempo que lo tenía pensado jugar, y muy bien, la verdad es que perfecto, pues como calentamiento un poquito también para Barcelona, que viene ahora, y de maravilla. Si conseguimos puntos aquí, ¿nos vamos a hacer regulares de este circuito, o vamos a jugar solo algunas etapas? Hombre, tampoco me voy a ir, es que no sé el circuito exactamente por dónde va. Se recorre toda España, ¿no? España, no, hombre, no sé, a lo mejor si es en Galicia no voy a ir, pero a lo mejor si es por aquí, por Murcia, o a Barcelona, o una cosa así, pues no me importaría, seguramente lo intentaría jugar, claro, seguro. Bueno, vamos con otra cosa, vamos con lo gordo, digamos, porque ayer te pinchaste uno de los mejores torneos online de España, te ganaste ayer el Superjueves de 250 euros de PokerStars, quedaste primero, te llevaste un premio de 9.000 euros, como experiencia tremendo, porque sabemos que cuando consigues un gran premio siempre está muy bien, pero cuéntanos un poco sobre el torneo y cómo fue ese pinchazo. Pues, más que el pinchazo en sí, porque ya pinché un Sunday antes, y más que por el pinchazo en sí, es un poco por el tema del feel del torneo, ¿no?, que es la leche, o sea, hay jugadores muy buenos, para mí están los mejores de online, digamos, y es de cierto prestigio, entre comillas, ¿no? O sea, cuando ganas el torneo, has ganado a muchos de los mejores jugadores que hay en el circuito online, por lo menos, y esa es la satisfacción que tengo principal, ¿no?, el hecho de haber llegado, no pacté el heads up, y fui a por todas, y mira, lo gané, y súper contento, la verdad, porque fue un torneo muy, muy duro, todas las mesas hubo un montón de acción, un montón de 3-bets, 4-bets, te las tenías que jugar frescas, o sea... Y, bueno, luego el tema este del supuesto piqué, que estaba en la mesa, y que jugaba como un maniático, o sea, un maniaco loco, que le daba igual todo, y me tuve que jugar una mano de farol increíble contra él, que casi se me sale el corazón, una mano muy, muy complicada, pero bueno, la gané, le quité el chip lead, y a partir de ahí fue todo rodado en la mesa final, la verdad es que runé muy bien en la mesa final, también hay que decirlo, también digo que antes de llegar a... O sea, hasta que quedamos 18 jugadores, jugué con mi carta, o sea, absolutamente con mi carta, lo digo, de verdad, no tuve nada, y bueno, luego la verdad es que sí, claro, luego todo el mundo te ve jugar y digo, ¡ah, Aces contra Reyes! Sí, te caen las guardias en la mesa final, hombre, mejor que te caiga en la mesa final que quizás al principio, ¿no? Así que súper contento, la verdad, muy contento. Bueno, pues nosotros queremos darte la enhorabuena, no te vamos a tomar más tiempo para que te puedas ir a la cena y descansar un poquito, y la verdad que enhorabuena por ese pinchazo, y esperemos que te vaya muy bien en este Campeonato de España de Castellón. Muchas gracias, y nada, animo a todo el mundo a seguir Poker10, que la verdad es que son unos fenómenos. Bueno, pues le damos las gracias a Borja, Borjote en PokerStars, que ayer se consiguió un pinchazo enorme en el Superjueves, y que está intentando partirla hoy, en este día 1B del CEP de Castellón. Nosotros seguiremos después de la cena aquí, en www.pokerdiez.com